¿Qué es la lista de 24 jugadores? ¿Qué es la lista de 24 jugadores? No ha tenido tanta participación. Lo estamos siguiendo de cerca también. Es un jugador de proyección, el cual queremos rescatar. También él tiene la oportunidad de venir al Premundial Sub-23 el próximo año, al Preolímpico. O sea que ya es importante que nosotros intentemos recuperar a estos jugadores. Douglas también le ha dado seguimiento porque lo puede tener en su equipo. Así que en el momento, como dije anteriormente con el tema de Brian, nosotros ocupamos jugadores que estén participando en sus clubes y que tengan una participación activa en sus clubes. Entonces, si es titular indiscutible, mucho mejor, pero que por lo menos esté en competencia, que tenga minutos y sobre esa premisa. Entonces, tenemos que ir con todos sobre ese concepto.